Bueno, vamos a dejar a estos muchachos de aquel lado mientras nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros porque se habla muy mal del que es bueno cuando el malo quiere que el bueno sea bueno solamente para sus maldades y es el caso de nosotros los dominicanos que todo el tiempo hemos vivido y quizás también tengamos que vivir con los haitianos pero siempre estamos en guerra estamos en guerra porque se pide más de lo que se puede dar estamos en diferencias y discordias porque ningún ser humano sobre la tierra ningún país, nación, gobierno, estado está dispuesto a que nadie venga a dictarle en su propio terreno lo que tiene que hacer y lamentablemente la mejor forma de mantener la paz es tras conocer el veredicto y la sentencia de Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz pero lamentablemente vulneramos y desobedecemos el respeto al derecho ajeno pero hoy cambiamos de tema hoy cambiamos de tema, de posición y de discusión porque este es un programa impredecible y variable es la forma de la hora del swing manejamos contenidos de todo tipo no hacemos excepción de personas de naciones ni de gustos para permitir que todo el que quiera tenga en este programa participación de mención, de oído de presencia y de ser un seguidor de cada cosa que hacemos acá desde el año 2009 2009 al 24 exactamente nos ha tocado a través de los años trabajar con artistas pero dentro del arte la hora del swing se caracterizó por una especial inclinación al talento joven así ha sido siempre lamentablemente en un programa yo no puedo enumerar la cantidad interminable de artistas que han pasado por este programa una cantidad inmensa de verdad algunos son estrellas otros no están algunos se fueron a otros países otros son productores, empresarios pero la hora del swing le he visto la cara a muchos artistas grandes de verdad grandes quizás un día pueda hacer mención de ellos pero en este programa es imposible pero somos amigos de todos de todos ellos desde el inicio y hoy me toca una vez más la responsabilidad y misión que acojo y asumo con mucho respeto con mucha dignidad en lo que respecta valga la redundancia al enfoque al artista todos los artistas son grandes no importa que sea pintura que sea canto que sea declamación que sea comunicación porque el arte es la capacidad de hacer de la nada las cosas que el pueblo consume de donde nace una canción de donde nacen las notas para adornar a una canción quien escribe la historia como se da se escribe como es o hay más arte que historia dentro de la música quizás usted no sabe lo que estoy diciendo pero lo que le quiero decir es que cuando se es artista se debe merecer merecer el respeto igual no importa el nivel no importa el nombre no importa el género el arte debe ser respetada hace muchos años escuché una curiosa conversación entre dos personas una que le decía a una americana ese cuadro no me gusta porque ese cuadro es feo ella le respondió en el arte nada es feo puede ser extraño diferente misterioso pero en el arte nada es feo y cuando tenemos la sensibilidad de apreciar a ciencia cierta el talento de un artista es cuando realmente lo disfrutamos y yo quiero en esta noche que me toca una vez más la oportunidad de introducir de presentar a alguien nuevo que tengamos la sensibilidad de interpretar su arte su talento su capacidad y sobre todo su sueño que a partir de hoy tiene el apoyo nuestro de Canal América la obra del swing el programa del pueblo y de Dios yo quiero un fuerte aplauso para este joven Edward Liri en la que prende 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 la del swing haciendo su inicio y debut en este gran programa este muchacho dominicano como usted como yo de esos barrios cariñosos y queridos de la parte alta de la capital dominicana donde usted y yo andábamos muchas veces descalzos bañándonos en aguaceros comprando manguacheles chinacheles que tiempo más bonito de verdad antes de dar la bienvenida a él quiero preguntarle cuáles recuerdos que traen estos barrios del país oh pero nuestro barrio mucho mucho dígame usted a mí yo que soy casi de 5 o 6 barrios ay mi madre empiezo viví por la cañita viví por el mercado nuevo cristo rey villa mella dígame bastante recuerdo bastante en la cañita yo viví en la cañita por ahí por la calle 6 por la calle 6 por donde está el destacamento no no había destacamento en ese tiempo perdóname hace muchos años de eso pero bueno que importante es saber que tú eres de allá que vienes del patio hoy tengo la oportunidad de conocer tu intención musical y quiero pedirle a Dios que la bendiga y que este público grande de Canal América no solamente de la hora del swing el público de Canal América mereve el apoyo a este artista que tiene talento de verdad para establecerse y que vamos a desearle lo mejor dentro de su carrera hermanos bienvenido a la hora del swing háblame de tu sueño dime primeramente cómo se inicia tu carrera la intención el deseo la idea de ser artista bueno gracias por la oportunidad mis sueños vienen forjándose desde hace tiempo desde el 2012 estudiaba piano estudié piano en esa época llegué a grabar como dos o tres canciones para de que para mandársela a gente grabé dos bachatas grabé un merengue para enviar pero usted sabe que nosotros a veces cuando usted no nadie lo conoce tiene poca oportunidad y nadie uno sigue así y nadie y nosotros ahora con esta propuesta que es lo que se está viviendo ahora mismo el género urbano estamos metiendo manos con un par de temas en la calle y ahora con este nuevo que nos están apoyando muy bien cuántas canciones has grabado ya yo tengo muchas yo tengo pero ya he tirado tres has tirado tres canciones por qué razón independientemente de la juventud y de la corriente musical que predomina hoy en día te inclinas a la música urbana el saoco como tú logras identificar o definir ese saoco mire si le puedo hacer una pequeña anécdota en Cristo Rey yo tengo un pana que nos juntaban en cosas de checha cuando ponían cualquier tema no voy a mencionar nombre para no discriminar decir ah ese tema cuando salía un nembo todo el mundo se paraba él mismo dice mira la diferencia no es que cualquier sea bachata sea merengue no tenga su acogida o su público nos gusta todo pero como que el demobio la música urbana como que tiene otro tipo de energía y cuando usted está embebida lo que está en gozadera bueno estamos viendo ahí un poquito de lo que hace Edward Liri si ese fue el primer tema que yo lancé ahí están las chicas exhibiendo su anatomía algo que está muy de moda en la actualidad yo creo que que sin glúteos no hay vida a partir de ahora hay una exhibición muy fuerte en lo que es el cuerpo y esa corriente nadie la va a quitar la mujer bonita desnuda y con ropa lo importante es como administremos esos esos caracteres y esas capacidades yo creo que hay que dejar algo guardado no enseñarlo todo de una vez porque hay una una revolución que va a matar mucha gente va a matar mucha gente de verdad entonces bueno que nos den la medicina poco a poco porque nos puede dar un infarto con las cosas que se están viendo hoy en día habla de tus experiencias sobre ese tema esa canción su escritura y el video la producción usted sabe que uno por ejemplo ese tema ese viene diciendo cosas por ejemplo uno tiene un vecino que le molesta como que usted progrese ese viene siendo como por un ejemplo algo así los envidiosos exacto le molesta entonces viene siendo a los demagógicos que están tiros etcétera etcétera pero es como para el que le molete que usted eche adelante y y esas chicas quienes son oh bailarinos están vivas ay se ve que están vivas si se ve que están vivas y ponen vivos cualquiera también oye que bueno mira yo te voy a decir algo pero a veces la forma de ser de nuestro trabajo es un poco extraña porque nos llevamos de lo que sentimos yo creo que en las manos de Dios está todo yo creo que debemos al Señor siempre ofrendarle nuestro talento y las cosas que hacemos yo creo que si Dios pone gracia en ti en esta carrera tú vas a ser tan grande tan grande tan grande que a los seis meses no te vas a acordar de mí no porque no jamás pero es una corriente natural no solamente en el ser humano sino en el artista porque es posible que tú en cinco o seis meses estés en Europa por allá por Francia por Alemania y no vas a tener tiempo como tienes ahora esa es la misión pero fíjate dice un proverbio que las verdades son decretos la expresión es un decreto yo estoy ahora mismo decretando yo estoy decretando ahora mismo que vienen cambios en tu vida y pidiéndole a Dios que te bendiga y que tu talento y tu arte encuentre acopio en el gusto popular porque te voy a decir algo para que nunca olvides todo es posible cuando creemos todo en la vida es posible cuando creemos y cuando hay una buena intención y esa intención es sana no se engaña a nadie no se hace daño no se hace maldad simplemente estás procurando abrir una brecha con lo que Dios te ha dado ya tú eres bendecido así es que siéntete como un hombre de éxito como un artista que indiscutiblemente va a llegar donde quiere porque Dios le va a dar la mano si pones tu carrera en manos de Dios de seguro que tu talento va a llegar donde tiene que llegar y ojalá que yo no pueda verte por muchos años si eso va a significar el que tengas éxito en el mundo entero ingeniero quiero por favor que así sea quiero por favor ingeniero hágase un hombre y prepárese escuchar un poquito de la música de Edu Alirik mientras continuamos con la entrevista pero quiero oír la música para que el público sepa de quien estamos hablando le voy a contar tres para ver el video one two tres pero ni contar sabe ingeniero todo yo brillo con los propias porque Dios me de este don y a lo demagogo que vaya pa Thanos metal doom y a lo demagogo que vaya pa doctor metal dumb metalarte y a lo demagogo que vaya pa metal 2002 a veces me pregunto la cabeza se ponen yo tengo la gracia el MICHEL de Dios si eso te molesta húntate mentor yo tengo la grace el MICHEL si eso te molesta húntate mentor Yo tengo la gracia, el don de Dios, si eso te molesta, húnte a este mentor. Y a los demagogos, que salpí ruedas, a los fariseos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Y a los demagogos, que salpí ruedas, a los fariseos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Eso te molesta porque yo voy progresando, pedaño por pedaño sigo avanzando. Nunca imaginaste ver, ven, me suben un yate, sube las escaleras como Pedro Infante. Yo brillo con los propes, porque tomé de este don, y a los demagogos, que vayan pa' metaldón. Puede, salpe, cállese de ahí, salta cocote, tú eres un infeliz. Y a los demagogos, que salpí ruedas, a los fariseos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Y a los demagogos, que salpí ruedas, a los fariseos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Tú me tienes demás, porque yo estoy en mi plástico, no llega acá la mina, y soy un látigo. Sé que eso a ti, ahora te da furia, tú quieras convertirte en mi propia sombra. A veces me pregunto el porqué la demagogia, si tú sacas la cabeza se ponen en furia. Es que a veces me pregunto el porqué la demagogia, si tú sacas la cabeza se ponen en furia. Yo tengo la gracia, el don de Dios, si eso te molesta, húntate mentor. Y a los demagogos, que salpí ruedas, a los fariseos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Yo brillo con los papes, porque yo me dedé todo, y a los demagogos, que salpí ruedas, a los demagogos, que salpí ruedas, a los envidiosos, que salpí ruedas, que yo tengo lo que tú no tienes. Yo brillo con los papes porque yo me dedé todo, y a los demagogos que vayé pa' metalón. Metalón, 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 metalón. Y a los demagogos, que vayé pa' metalón. Eduard Lyric, el Kali Prociendo. Daniel Elby, dímelo Jose Ñoño. Yo te dije que soy yo. Eduard Lyric, el mimo de siempre. Hay algo raro en la música urbana en lo que respecta a Nueva York como plaza. Por ejemplo, la mayoría de temas, de proyectos y artistas de este género nacen en República Dominicana, crecen allá, se reproducen allá, y acá en Nueva York somos grandes consumidores de esa música. No hay una actividad de dominicano, discoteca, desfile, parranda, evento o situación en la que no suene la música urbana de nuestros jóvenes. Sin embargo, acá en Nueva York no hay producción de ese género. Somos más bien consumidores del género desde República Dominicana. Lo que significa que tú tienes la oportunidad de hacer el viaje al revés, el viaje en reversa, llevando a Dominicana, llevando al mundo el talento urbano de la ciudad de Nueva York. Sucede que hay algo curioso que puedo observar en este video. Te lo voy a decir, te sorprenderá, no sé qué dirás, pero tú no te parece a nadie. No te parece a nadie. No se siente ninguna corriente que tú que tú estés intentando emular, seguir ninguna línea. Así que un trabajo completamente original y tu estilo. O sea, cómo tú logras hacer un trabajo de este género que es música urbana, que tiene los colores del género en la actualidad, pero que no te no te inclina ningún artista, no te parece a nadie. No, esto es algo que le nace a uno. Me nació así y quiero ser diferente a lo demás. Ahora, de que soy admirador de todos los urbanos de allá, pero sí quiero ser algo diferente. Porque hay un problema en esto del arte de jóvenes que tienen una producción, tienen un disco, pero se parece mucho a alguien. Exacto, sí. Hay una inclinación bárbara, como dicen los colombianos, berraca, que luego le hace una sombra y no le permite penetrar. Pero tu música me gusta mucho de verdad al verla y me siento orgulloso de ser parte de ella en este programa porque siempre he sido amante de lo original, de lo que es auténtico, porque lo que es auténtico tiene un sello y aparte del sello tiene un lugar, un espacio que se lo da el público. Exacto. Se lo da el público tarde o temprano, determinadamente se le da. ¿Cuáles son los artistas que tú más admiras dentro de este género en este tiempo? ¿Puedo ir desde el inicio? Sí. Pablo Piri cuando salió, Secreto cuando salió, Monkey Black. Ahora, no ahora, o sea, también el Alfa, porque el Alfa es de aquellos tiempos, de aquella época. Y de estos muchachos no me gustan todos, me gusta la música de Jehová, la perversa en la tarima es una, como dicen allá, una asesina. Y me gustan todos. ¿Cómo tú has visto, cómo tú ves los cambios que ha ido sufriendo este género conforme ha pasado el tiempo? Si tú miras un poco atrás del inicio de la música urbana, el desarrollo como está hoy en día, ¿Hay algunos cambios que se han dado en el género que tú no te sientes muy cómodo? ¿Hay algún tipo de cambio que tú entiendes que el reggaetón necesita la música urbana para poder continuar hacia adelante? Es que como va el mundo, todo va evolucionando. Si se fija, en los tiempos que inició el dembo y cosas así, la música urbana, tenían otra línea. Ahora mismo, si se fija, le han cambiado los colores o se le ha cambiado y son necesarios porque cuando nos quedamos con una línea, como que se ve muy opaca la cosa, entonces los cambios son necesarios. ¿Cuántos millones de dólares tú piensas hacer en la música urbana? Ay, santo, Dios. No, que va, que va. No sé. Porque hay muchos millonarios. Hay muchos. Que están hoy en día jugando con el dinero, jugando con el dinero. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. O sea, no es una industria de gente pobre. Es una industria que produce dinero y que ha sacado a muchos muchachos de la pobreza. Y de la calle. Y de la calle también. O sea, para que ustedes vean cómo las nuevas manifestaciones del arte también aportan a la sociedad, traen cambios positivos cuando el trabajo es organizado y cuando hay talento. Sí. Porque hoy en día la música urbana es una industria. Es una industria productora, de verdad, de mucho dinero, de mucho trabajo, de muchos empleos, que está haciendo que mucha gente coma y coma bien. Exacto. Y muchas veces come el vecino, come el primo, come la madre, come el amigo y sobra comida para el perro y el gato. No es que, si se fija, cada muchacho de esos se vuelve una empresa. Porque ellos son los que llevan el pan de cada día para ellos, para la familia. Entonces, de lo que ellos hacen, son muchos los que se benefician. ¿Qué tú piensas hacer cuando la música te haga millonario? Millonario. Vamos a dejarlo en el futuro, a ver qué destina a Dios. No, ¿qué sueño tú tienes, de verdad? ¿Qué te gustaría lograr? Porque todo el mundo sueña, ¿eh? Cuando yo, o sea, el piloto, el pelotero, el locutor, el ferretero, todo el mundo hace las cosas por algo. Sea conmigo honesto y dime, de verdad. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Lobrar la música? ¿Mi sueño más grande? Cuando yo salí de allá, que yo renuncié del trabajo, le dije a los patrones, yo me voy para Nueva York porque en busca de un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Mi mamá, tengo mi mamá que conmigo es que cuenta, tengo mi papá que conmigo es que cuenta. De ahí para adelante, voy yo. Hasta yo cuento contigo ya de aquí para adelante. Amén. Amén, amén. Vamos a pedirle a Dios que realmente tu música encuentre gracia. Yo quiero en un ratito pedir algunas llamadas de mis televidentes. Yo tengo un defecto como dominicano y es que soy enfermo con lo dominicano. Hace muchísimos años, yo tenía apenas 12 años, un primo me dijo, tú eres muy sectario, tú eres muy, 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 muy encentrado y concentrado en lo tuyo. Bueno, lamentablemente así es que soy. Y así somos casi todos los dominicanos. Peleamos por lo de nosotros, lo defendemos. Dijo un bonito en días pasados, los dominicanos se matan entre ellos y no hay ningún problema. Pero si se meten uno de afuera, le caen todo encima. Y nosotros tenemos esa característica de que le damos la mano a nuestra gente, de que apoyamos lo nuestro. De que nada es mejor que lo de nosotros, pero tampoco peor. Yo he visto un gran equilibrio en la dominicanidad en lo que respecta a reconocer el talento ajeno, como el dominicano apoya y pelea por lo suyo. Sé que en tu caso no será la excepción. Vamos a una pausa comercial para continuar de inmediato en la que prende la del swing con Edward Liri. Ingeniero, aprenda a sumar, a contar y multiplicar. Le cuento tres. One, two, three. Menos palabras, mejor servicio. Estamos para servirle. Venga y visítenos. Office Tax Paulino. Taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Los muchísimas gracias. Estamos a la historia y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en Estados Unidos. Office Tax Paulino. La carnicería que la gente prefiere. Carnicería, infulto, lo mejor que hay. Tavares Meat Market Supermercado. Carnes, mariscos, pescados y aves. Selección frescura y precios. Tavares Meat Market. La carnicería que la gente prefiere. El apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría. Al por mayor y al detalle. Tavares Meat Market. Donde cada cliente es un miembro de la familia. Nosotros somos sus servidores. Ustedes, nuestra familia. 3-4-7-4-6-1-99-80. Al por mayor y al detalle. Seguro. Delivery. Gratis. Tavares Meat Market. Bueno, yo quiero que mi público me llame. Estará abierta la línea para conversar con ustedes y me le den este gran apoyo a Edward Lirik. Que me hace sentir contento en esta noche con su visita. Porque qué bueno es, señores, aunque sea en un ápice, ser partícipe del sueño de un joven. Yo tengo ya muchos años de vida y a Dios doy gracias por eso. Pero vivo siempre identificado con los esfuerzos de la juventud. Les voy a buscar algo que yo escribí hoy en Facebook. Ingeniero, perdón. Deme un segundo. Que yo escribí en Facebook porque tengo un sueño como dominicano. En dirección a lo que entiendo que el país merece y debe recibir. Y esto lo traigo a colación ahora porque este joven que tengo a mi lado es parte de ese sueño que nosotros necesitamos en el país. Voy a buscarlo acá. Algo que nunca he hecho. Porque de verdad tiene mucho que ver con lo que estamos presentando en esta noche acá. Que yo quiero de mi país. Que yo anhelo de mi país. Que yo le pido adiós de mi país. Dígame, ingeniero. No, no es que se caiga. Yo soy medio flaco de un lado y vuelvo del otro. Y entonces se bajó. Pero ahí está arriba ya. Sí. Sí. Ok. Voy a buscar algo en Facebook. Porque es muy importante. De verdad. Y tiene que ver en este día con un mensaje. Para Edu Aliri. Vamos a ver. Porque esto es importante. En medio de la entrevista. Vamos a ver. Escuchen bien lo que yo voy a leer. Es impresionante como nuestros pueblos han cambiado. La impetuosidad de la ignorancia. La violencia. La agresividad. La falta de educación. Y el peligro de la delincuencia. Calles y barrios que ayer fueron nuestras moradas. Hoy son santuarios de peligro y de muerte. Como la falta de educación se ha convertido en una amenaza letal al respeto, la dignidad, los derechos personales y los valores amenazados por la soberbia y el salvajismo. Apostemos a los jóvenes que se mantienen sanos en sus aspiraciones propósitos y compromisos con la patria. Súmate a la reserva de hombres y mujeres que luchan por una sociedad pacífica, educada, aspirante a un país cada día mejor en el que podamos vivir seguros de que un microbio antisocial con su virus infernal de arrogancia y prepotencia diabólica nos quite la vida. ¿Qué significa esto? Que cuando la juventud está encauzada en una buena causa, los mayores que somos nosotros debemos estar comprometidos con ese sueño que tiene hoy, por ejemplo, Edu Aliri. Porque es un joven que enorgullece la patria. Es un joven que está trabajando para un mejor mañana. Y eso nos beneficia a todos. Eso hace que se hable bien de nosotros. Pero si yo quiero, por favor, si es posible, conversar con la audiencia, si alguien quiere saludarnos en esta noche, conversar con nosotros. Estamos compartiendo la música de Edu Aliri en la que prende la hora del swing. Y me pueden llamar, me pueden llamar y compartirme cualquier tipo de inquietud. Gracias por la sintonía, como siempre. Vamos, ingeniero, por favor, a un tema más de Edu Aliri en la que prende la hora del swing mientras continuamos en breve conversando con él. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 a edward lyric alguna sugerencia algún saludo algún mensaje darle su apoyo ahí está la línea telefónica de la que prende la de swing para conversar con nosotros agradecer ese gesto valioso que ha hecho en esta noche para traernos su talento como primicia en esta gran ciudad de nueva york quiero por favor estar seguro de que esa línea está abierta porque a veces el técnico no me abre la línea se queda cerrada y no me entra llamada alguna si usted quiere participar en el programa y la entrevista y decirme alguna palabra lo puede hacer llamando a ese número que está ahí en pantalla puedo observar edward lyric que tu música sin improvisar porque no estoy improvisando para nada estoy siendo justo conforme a lo que veo puedo ver que tu música tiene un aire que la hace internacional me recordé a un gran grupo de nueva york proyecto 1 proyecto sí que tenía una línea así sabrosa internacional porque como que el tipo de música no se circunscribe únicamente a lo que es el concepto dominicano pleno tengo una llamada telefónica vamos a recibirla vamos a ver a quién tenemos en línea buenas noches buenas noches buenas noches mi amor con quien tengo gusto y lidia guzmán aurora vargas hay un aplauso aurora vargas un aplauso cómo te sientes mi amor muy bien encantada de su programa hay que bueno que llamo para felicitar este muchacho y desearle todo todo el éxito del mundo la conserva va para arriba y decreto gracias que así sea decreto mi amor ahora dígame permíteme permíteme decirte que yo soy una porquería de hombre porque hay palabras que me llegan profundamente al alma yo soy muy sensible a las cosas reales lo que no es real no me conmueve pero lo que es real me llega profundamente al corazón y su mensaje y deseo a edward lyric en esta noche si ustedes observan sale del corazón lo hace con sinceridad no lo hace como un cumplido lo está haciendo porque se identifica con el artista con el talento con la dominicanidad y con el el compromiso de apoyar lo nuestro mi amor gracias de todo corazón gracias a usted por tan lindo programa y siga así que con hombre como usted a lo mejor aparecen los hombres que ya perdimos porque nuestra patria tenía y sigue teniendo hombres pero están oculto y con personas como usted deben salir por vergüenza y a mi muchacho que está ahí que dios le bendiga tiene algo muy bonito muy bonito tiene un bastón que lo va a acompañar siempre que dios lo bendiga y que consiga todo lo que su corazón está deseando amén que dios le coche bendiciones a usted más y santísimo yo siento la presencia que cuídese mucho gracias gracias guardo jesucristo mira yo nunca dejo de buenas noches gracias a lo que viste bendiga yo nunca dejo a dios en ninguna parte porque quiere ser todas partes no hay forma de dejarlo no hay manera de dejar las palabras de la palabra ya me conmueven se siente como una madre dando un consejo a un hijo y qué lindo de verdad porque de esa forma hacemos patria yo creo que la dominicanidad tienen cada uno de nosotros un pedazo yo creo que uno no es sencillamente dominicano porque nace en el país somos dominicanos por lo que heredamos las costumbres las tradiciones el compromiso y cada cosa que consagra el estilo y la manera de un dominicano basta con que seamos del mismo país para vernos en cualquier rincón del planeta y decirnos el loco que no importa donde estemos porque esto nos caracteriza a nosotros y yo me siento orgulloso de verdad de ser dominicano si me pueden elegir a ser francés y alemán no es por el idioma pero no me interesa no me interesa de verdad me siento muy cómodo como dominicano doy a dios gracias y pienso que no es una casualidad donde uno nace yo creo que dios elige el lugar donde tú vas a nacer y lo elige por una razón y también creo mucho más de ahí yo creo que cada ser humano en una nación tiene una misión tiene una misión porque la humanidad no es humanidad sin nosotros el mundo no camina sin nosotros no existiera nada sin el aporte individual y particular de cada uno de nosotros que al final se convierte en una suma llamada sociedad eso es verdad cada quien tiene su parte que lindo de verdad es poder cumplir en esta noche la nuestra voy a una pausa breve comercial ingeniero estoy emocionado sé que este joven va para adelante con la ayuda de dios y sé que mis ojos serán felices y testigos del éxito que a él espera las palabras de aura me conmovieron me llegaron al alma y les digo algo una golondrina no hace verano sola no lo hace pero puede empezarlo puede empezarlo ingeniero malcriado sin vergüenza vamos a una pausa comercial para regresar con edu aliric actuando en vivo en la que prende la del swing si sabe contar al conteo de tres vamos a una pausa 1 2 Con la láser, todo puede, la top party Con la láser, todo puede, la top party Con la láser, todo puede, la top party Esta noche es de maldades Con toda la mami aquí en el parque Que nadie pare, que todos gocen Porque esto sigue más de la roca Frenan las jucas, se armó el crack Y las mujeres que están rullan Frenan las jucas, se armó el crack Y las mujeres que están rullan Vámonos todos de rumba Que el party ya comenzó Las mujeres están acuartas Y nos fuimos a mi y yo Me gusta ver las en mini Me gusta ver las en tanga Pero lo que más me gusta Cuando mueve su dos chapas Rumba Cuando mueve su dos chapas Rumba Cuando mueve su dos chapas La Nebula 23 El Cali produciendo El dualiric La gente sabe dónde está lo mejor y lo identifica La tradición es invariable cuando lo mejor es incuestionable Disfruta el sabor del mejor restaurante americano en todo Brooklyn Sazón único Comidas internacionales y criollas Mundialmente conocido Tavares Restaurant El sabor de la bandera Gran variedad de platos a la carta 234 Cleveland Street Casi esquina Fulton Brooklyn, New York 347533 4486 Delivery gratis Tavares Restaurant El sabor de la bandera Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meet Saben a nosotros Saludos mi gente Soy Idanis Rodríguez Comisionado del Departamento de Transportación De la Ciudad de Nueva York Les pido a todos los choferes Que por favor Tomen todas las precauciones necesarias Para proteger a los peatones Y a aquellas personas Que andan en bicicleta Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar Pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores Estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar Reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Tabares Multiservices Envíos de valores Incontax Recargas Pagos débiles Teléfonos celulares Tabletas Reparación y venta Accesorios Servicios múltiples Las personas Están contentas con nuestros servicios Y refieren a sus amigos y familiares Por eso Hemos crecido tanto en los últimos años Todo en el mismo lugar Nuestro trato es amable Profesional Y bien confiable Personal y profesional Los esperamos en Tabares Multiservices Para darle el servicio que usted merece Atención especial en cada servicio al cliente Yo soy personalmente que le voy a ayudar Con sus tasas Sus impuestos Somos los número uno En toda el área En base a la responsabilidad Y el respeto Que le brindamos a nuestros clientes Y el buen servicio 2947 Fulton Street Casi esquina Cleveland Brooklyn, New York 3475297685 Nosotros garantizamos la efectividad De nuestros servicios Y en caso de cualquier inconveniente Tenemos la respuesta Y la solución inmediata Tabares Multiservices Número uno En toda el área Y aquí estamos Con ustedes de nuevo En la hora del swing En el escenario de la música De la fiesta De la alegría característica De este programa Que ya en 18 años 17 años Le ha dado siempre esta alegría Y este contenido artístico De primera Gracias Por el amor Y el apoyo de siempre La hora del swing Se llena de alegría En esta noche Con la presentación Exclusiva De este artista Que ya A partir de ahora Inicia su carrera Internacional Su carrera Mundial Su carrera Para siempre Con el apoyo Y el cariño De todos ustedes Es para nosotros Un gran honor En Canal América El canal de todos Los dominicanos Y latinos Presentarles Esta primicia Musical Que responde Al nombre De Edward Liric En la que El cariño Produciendo La grande Tienen En la que La 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 Si eso te molesta húntate mentor A los demagogos que salpriones A los fariseos que salpriones A los envidiosos que salpriones Que yo tengo lo que tu no tienes Eso te molesta porque yo voy progresando Pedaño por pedaño sigo avanzando Nunca imaginaste verme en mi sube en un yate Sube las escaleras como el Pedro Infante Yo brillo con los papes porque tome de este don Y a los demagogos que vayan pa' metaldón Yo brillo con los papes porque tome de este don Y a los demagogos que vayan pa' metaldón Metaldón, metaldón, metaldón Y a los demagogos que vayan pa' metaldón Metaldón, metaldón, metaldón Y a los demagogos que vayan pa' metaldón Ruedes, salpe, cállese de ahí Salta, cocote, tú eres un infeliz Ruedes, salpe, cállese de ahí Salta, cocote, tú eres un infeliz Y a los demagogos, que están piruedes A los fariseos, que están piruedes A los envidiosos, que están piruedes Que yo tengo lo que tú no tienes Y a los demagogos, que están piruedes A los fariseos, que están piruedes A los envidiosos, que están piruedes Que yo tengo lo que tú no tienes Tú me tienes de más porque yo estoy en mi plata Y cuando llega acá la mina y soy un látigo Sé que eso a ti ahora te da furia Tú quieras convertirte en mi propia sombra A veces me pregunto el por qué la demagogia Si tú sacas la cabeza se ponen en furia Es que a veces me pregunto el por qué la demagogia Si tú sacas la cabeza se ponen en furia Yo tengo la gracia, el don de Dios Si eso te molesta, húntate mentor Yo tengo la gracia, el don de Dios Si eso te molesta, húntate mentor Y a los demagogos, que están piruedes A los fariseos, que están piruedes A los envidiosos, que están piruedes Que yo tengo lo que tú no tienes Y a los demagogos, que están piruedes A los fariseos, que están piruedes A los envidiosos, que están piruedes Que yo tengo lo que tú no tienes Yo brillo con los papes porque no me diste don, y a los demás cojos que vayan pa' metal don. Edu Aliric, Escarly Prociendo, Daniel L.B. Dímelo José Ñoño, yo te dije que soy yo. Edu Aliric, El Mimo de Siempre. Menos palabras, mejor servicio. Estamos para servirle, venga y visítenos. Office Tax Paulino, taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Pues muchísimas gracias. Estamos a la historia y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en Estados Unidos. Office Tax Paulino. La carnicería que la gente prefiere. Nuestra familia. 347-461-9980. Al por mayor y al detalle. Seguro delivery. Gratis. Tabárez. Midmarket. A los demagogos. A los envidiosos. Que salpírueles. A los demagogos. Que salpírueles. A los envidiosos. Que salpírueles. 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 Está caliente eso. Está caliente. De verdad. Señores, este muchacho me ha encendido la pista. Me encanta esa música caliente, urbana. Y con ella en este día nosotros no despedimos. Le decimos hasta muy pronto a Edward Liri. En la que prende, 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 prende. Prende. La de swing. 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 Traigo una vaina pa' que descalambre a todo el que le escuche. Traigo una vaina pa' que descalambre a todo el que le escuche Ok, que lo que, baje de RD Traje loquitipo y todita la mujer Te traje esta grasa, está soltando en toda la esquina Veo que le gusta el pereo a la vecina Traje la grasa de grande liga Pa' to' la chory y sus amigas Traje la grasa de grande liga Pa' que lo bailes en cualquier esquina Traigo una vaina pa' que lo bailes en cualquier esquina Pa' que descalambre a todo el que le escuche After we call the Venice Traigo una vaina pa' que descalambre a todo el que le escuche After we call the burnt efter clave After we call the Chervez After we call the срав After we call the pharm một Si no me llegan, escuchan la bulla mía Yo no soy Dariyaki pero exporto la vecina Cuando son nel bajo Prende el kit i po' Esa vana suena Popó, popó Cuando son nel bajos Prende el kit i po' Esa vanas suena Popó, popó Cantando las baras En Rinjidicoteca Esto se baila, moviendo la cabeza Dándola para en drink y dinoteca Se baja hasta el ron, todo eso no chercha Traigo una vaina pa' que descalambria Tú el que le escuche Traigo una vaina pa' que descalambria Tú el que le escuche Traigo una vaina pa' que descalambria Tú el que le escuche Traigo una vaina pa' que descalambria Traigo una vaina pa' que descalambria Tú el que le escuche Traigo una vaina pa' que descalambria Tú el que le escuche Eduardo Lini, dímelo José Ñoño, Dante en el Big, Jocelyn la que controla en Manhattan, El Carnage produciendo Yo dije duro, y esta anemia, y esta anemia, yo dije aplauso duro, el aplauso duro, 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 duro Eduardo Liri, decía el otro Joaquín Balaguer, la suerte está echada La suerte está echada, la suerte está echada La suerte está echada Y así mismo yo espero de verdad que tu talento y tu arte encuentre el apoyo multinacional De todos los países del mundo, gracias por haber venido a la hora del swing Gracias por la oportunidad Y por dignificarnos con ser la primera vez en la televisión Y que bueno de verdad, Dios estará contigo y te deseamos lo mejor Así que muchísimas gracias por haber venido a la hora del swing Tus palabras para ese público que a partir de hoy estará comprometido con tu talento Gracias a usted por la oportunidad A usted no a ti, como con usted Bueno, pues está bien, está bien Ni a lo demagogo Que salpiruede Que salpiruede Que salpiruede Que salpiruede Que salpiruede Que salpiruede Datame de tu De tu Háblame ahora Bueno, pues Gracias a ti Sí Por la oportunidad Gracias al público que nos ve Nos escucha Por la oportunidad Y espero calar en sus corazones ¡Uepa! ¡Qué palabra más linda! ¡Aleluya! ¡Golio a Dios! ¡Eva Liria es la que prende! ¡Vuelve pronto! ¡La paso! ¡One, two, tres!